María es tan mayor como todos los años María sí, vía para otra realidad María sí, vía de comunicación María sí, excitan la creatividad Dicen que quitaría el hambre del planeta María te daría, cobijo el calor Condimentaría y alimentaría Con control, estudio, control Seguridad y garantía María fue mi tatarabuela María fue mi bisabuela María fue mi abuela María es mi madre María es mi tía María es mi hermana María es mi hija María es mi sobrina María es mi nieta María es mis amigas María es por todo el planeta Pero dónde está Por los campos Panques espartan por ahí Luego ya mil cepitas que pasen por aquí De visitas nos iremos a reír Si, 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 Si ¡Suscríbete al canal! María construye tus sueños con los cimientos de tu armonía María azuto y hojas verdes simboliza esperanza y alegría María sí, realidad, María sí, comunicación, María sí, creatividad, María sí, saluda a toda la tierra María sí, menos el dolor, María sí, ahí hace mucho frío, María sí, y no nace en la vida María sí, porque el calor del sol no la visita Me quiero tan mayor como todos los años 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 María sí Gracias.